El conocimiento, la práctica y la conciencia de cada uno es parte de la enseñanza que vivimos. Octavio Aristeo López trae para ti, conciencia universitaria. Comenzamos. López trae para ti, conciencia universitaria. Unidos vendremos, el tiempo alcanzaremos, luchando con Cristo, por ti, universitaria. Universitario, mi serás siempre grato, el perdón victorioso de la universidad. Por su solidaridad, luchando sin cesar, conciencia universitaria. Conciencia universitaria. ¡Eso es un universitario! Buenas tardes, estimado Radio Escucha. Les doy la cordial bienvenida al programa Conciencia Universitaria. Viernes 19 de agosto de 2016, siendo las 14 horas 3 minutos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Estación digital por internet. Nos encuentras en Eje 6 Sur, Ángel Urraza, número 904, esquina Gabriel Mancera. Esquina de Conciencia Universitaria, Colonia del Valle, de la bella Ciudad de México. En los controles está Rogelio Guzmán Flores y Huicho. Saludos, estimados compañeros. Están en los controles. Su actividad es muy importante. Gracias, Antonio Basbar, por proporcionar este espacio para difundir la cultura y el conocimiento. Yo soy Octavio Aristeo López. Tú estás escuchando y estarás escuchando constantemente todos los lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 horas. Comunícate conmigo ahora al teléfono en cabina 6549-2123. O también comunícate conmigo en el chat de esta estación de radio. En la página está un ícono que dice chat. Ahí presiona con el ratoncito y me mandas un mensaje y te comunicas conmigo. Pues hoy es viernes, un fin de semana, un día que inicia el fin de semana, pues trae muchas noticias. Ya saben ustedes, estimado Radio Escucha, nuestro objetivo es proporcionar información certera y verificable. Por consiguiente, mi misión y tarea sustantiva es la docencia, la investigación y la difusión de la cultura en un contexto autónomo y laico. Mantener informada a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana con los principios y valores universales de compromiso, equidad, honestidad, innovación, lealtad, oportunidad, responsabilidad, transparencia y veracidad. Pues aquí me dicen, ¿qué opina? Me dicen los colegas, ¿qué opina, profesor? Tantas noticias que hay a nivel internacional y nacional. ¿Cómo ve usted lo de Siria, lo que está sucediendo allá, mucha violencia, mucho crimen, donde los grupos políticos están enfrentados por el poder? O también en Estados Unidos con Trump, donde existe la propaganda negra y en el cual esta propaganda negra trae muchos desnudos, la esposa de Trump y él mismo, ¿no? Entonces, existe ahí una lucha interesante en el cual yo les aseguro, les aseguro que los políticos mexicanos están al pendiente de lo que pasa en Estados Unidos porque de allí ellos copian, sí, copian lo que sucede en ese país para traerlo a México y piensan implementar ese tipo de propaganda. Esperemos cómo se desarrollen las elecciones en las tres entidades en el 2017, que ya falta menos de un año y en el cual también dicen, debes de hablar sobre las cuestiones electorales. Pero, ¿de qué voy a hablar? Sobre el Instituto Nacional Electoral, sus consejeros, los cuales están vinculados con los partidos políticos y un instituto nacional electoral en el cual, pues, no contribuye a fortalecer la democracia en nuestro país. Ellos piensan que la democracia es el voto, ¿verdad? Pero ya vimos que el artículo tercero constitucional señala otra cosa, o sea, no necesariamente es el voto la democracia, sino es también que se combata la pobreza y se mejore la calidad de vida de los mexicanos. Y, bueno, este enfrentamiento de lo que está sucediendo en Tanguato, lo que pasó el 22 de mayo de 2015, que ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos da una resolución en donde, pues, hace unas denuncias, aunque no sean penales, pero existen denuncias de violaciones graves de servidores públicos de la Policía Federal a los derechos humanos de esta población, donde sembraron armas, existió un crimen múltiple. Bueno, son asesinos, ¿no? Amparados por las propias instituciones. No sé qué vaya a pasar con ellos por los sucedidos en el Rancho del Sol, allá en Michoacán, en Tanguato, donde estos crímenes, bueno, son de lesa humanidad. Esperemos que exista alguna denuncia más fuerte sobre ellos, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, ella no puede hacer ninguna cuestión penal, pero sí es una autoridad moral para que tomemos conciencia, tanto a la población en general como a los propios gobernantes. No se puede asesinar impunemente a una comunidad. Estamos en contra de eso, aquí siempre lo he manifestado. Es una violencia gubernamental en el cual no debemos de aceptar. Y también me comentan, bueno, sigue hablando sobre el Chapo, pero es un problema familiar. Ahí me meto en un pleito de familias, ¿no?, donde los propios hermanos se quieren exterminar. Hasta los primos están metidos en este asunto. Entonces, ¿qué más puedo yo decir sobre este narcotráfico, sobre el crimen organizado y sobre el narcotráfico, en el cual Estados Unidos, por supuesto, es el beneficiado. Por supuesto, quieren controlar el narcotráfico a nivel mundial, principalmente en México, y por ello quieren controlar este tipo de organizaciones que Estados Unidos y el gobierno norteamericano protege allá en su país y ellos sí saben que el problema está en Estados Unidos y existe un crimen organizado muy fuerte que también, por supuesto, participa en las elecciones electorales norteamericanas. Pero, ¿qué pasa con lo que está pasando en nuestro país? Bueno, a ellos les interesa que existe una fractura en los cárteles de la droga de nuestro país, pero yo también veo otra lucha sobre quién tiene la verdad. Ya ven que la verdad es dogmática, como aquí se los he comentado, y la verdad es relativa. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene su verdad sobre lo que pasó en Tanguato, Michoacán, el 22 de mayo de 2015, y también el Consejo Nacional de Seguridad, pues tiene también sus hechos, sus verdades, y hay una confrontación entre estas instituciones para ver cuál es la verdad, y la opinión pública, pues tiene otra verdad, y por supuesto que los organismos internacionales también tienen su propia verdad. Y todos se basan, supuestamente, yo hablo de supuestos en esta ocasión, del conocimiento científico, y que existe objetividad y elementos técnicos, pero una autoridad cuando tiene su verdad, ¿es parcial o imparcial? Ahí está la cuestión de la veracidad y de la confianza que se tiene de las autoridades. Si esa, de lo que dicen, es parcial o imparcial, pero vemos que defienden las instituciones, están obligados a defender a las instituciones, por supuesto, y están obligados a defender a su grupo, que está en el poder, y de ahí que manipulan los hechos, de acuerdo a su conveniencia. Entonces, construyen su propia verdad histórica. Eso lo sabemos ya a través de diferentes hechos históricos que han sucedido en nuestro país. De ahí que para cada uno de estos sectores, existen datos, análisis, utilizan elementos técnicos y científicos para tratar de elaborar su propia verdad. Entonces, otra institución que está involucrada y que no hace nada, por supuesto, ¿qué va a hacer? Si es parte del grupo que está en el poder, la PGR. Por ejemplo, la PGR, bueno, tiene que levantar las denuncias correspondientes y además a estos funcionarios públicos que están en la Policía Federal y además a los gobernadores. O sea, los gobernadores, si la PGR no levanta una denuncia correcta, acertada, en contra de estos delincuentes, pues no va a pasar nada, hombre. Todo se tapa, donde las propias autoridades no se sujetan a veces a los protocolos jurídicos. Y otra noticia me dicen, es que también tienes que hablar del antiaborto, porque hay un problema entre la iglesia y las instituciones, ¿no? Ya 18 estados de la República aprobaron el antiaborto, pero viene la movilización del rechazo al matrimonio gay. Y estas movilizaciones vienen el 10 y el 24 de septiembre. O sea, ya vienen los asuntos muy fuertes para presionar al gobierno mexicano. Y lo del asente, oye, ¿por qué no hablas sobre el asente? ¿Que si es justo o no es justo lo que está sucediendo? Bueno, lo justo y lo injusto, ustedes saben Radio Escuchas, que es ambiguo y lo justo y lo injusto, pues es algo abstracto que cada ser humano puede considerar justo algo y otros pueden ser injustos. O sea, algo justo puede ser injusto para otros. De ahí que el lunes 22 de agosto viene un problema fuerte para presionar, para que se resuelva el problema de la reforma educativa. Entonces, el asente mañana, por cierto, a las 10 de la mañana, tiene una reunión, una asamblea, donde se va a ver si en dureza el discurso o escucha los llamados del secretario de Educación Pública o hasta del propio presidente de la República, de que se debe de encontrar solución a esta problemática. Donde si vemos que los dirigentes de Chiapas, de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, de la Ciudad de México, están conscientes de que aunque exista derramamiento de sangre, van a seguir presionando para que se diluya la reforma educativa. Ahora, existe un cerrazón, ya existe, ya veo el juego de la gallina, que es muy peligroso, es confrontación de trenes, dirán los políticos, es lucha de trenes. Claro, en este enfrentamiento donde existe el todo o nada, pues la solución del conflicto puede ser, sí, grave, puede incluso ser sangriento. ¿Qué más podemos esperar? Claro, acuérdense de Oaxaca, donde hubo represión por parte de la Policía Federal sobre un poblado de esa entidad y que en Oaxaca igual están endureciendo y dicen que no van a clases. En Chiapas es mayor el movimiento, donde el movimiento magisterial está teniendo mucho apoyo de los padres de familia, de los sectores civiles y, bueno, allá existen 20 mil escuelas aproximadamente y que van a estar en paro. En Michoacán igual, en la Ciudad de México de la misma manera. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues se tienen que llegar a acuerdos, por supuesto. El diálogo es para llegar a esos acuerdos. Ahora, ¿cómo se va a negociar? Bueno, eso depende si vas a convencer, si vas a manipular o vas a persuadir. Son dos cosas diferentes. Si vas a manipular, bueno, atente a las consecuencias. Y convencer, pues también ahí va a estar latente el conflicto. Y persuadir, sí, hay un acuerdo mayor. Entonces, pero mucha gente confunde persuadir, confunde con manipular y confunde con convencer. Entonces, ¿cómo podemos, se puede llegar a la solución de un conflicto si se confunden estos conceptos fundamentales que es en el cual persuadir, comerciar, manipular? Son diferentes, pero para muchos es igual. De ahí, estos conflictos en el cual observo este choque de trenes, se debe, algunos dicen, por ejemplo, los empresarios y otros sectores muy duros, pues quieren que se aplique la fuerza. Pero también el gobierno dice, no, es mejor el famoso táctica de dejar hacer y dejar pasar. ¿Eso qué significa dejar hacer y pasar? Bueno, es tratar de resolver conflictos en el libre mercado, en el capitalismo, de allí que, bueno, están viendo cuál es la mejor solución. Pero si van a ser parcial, pues la solución va a ser más difícil que ser imparcial. Entonces, la imparcialidad, por supuesto, te lleva a la objetividad, a la certeza, a una solución más conveniente y ser parcial, pues tu verdad es relativa y entonces siempre te estarás cuestionado como sucedió también en Tatlaya. Recuerden donde hubo asesinatos, donde mataron, ejecutaron a 12 personas. Recuerden, el jefe del poder ejecutivo ejecuta. Entonces, esa es la función de un ejecutivo, ejecutar. No se olviden, nada más les recuerdo para aquellos enterrados que el gobierno se divide en tres poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Qué está sucediendo? Que el poder ejecutivo ejecuta. El poder legislativo es el que elabora las leyes y el poder judicial que está vinculado al poder ejecutivo, pues trata de darle solución a los conflictos jurídicos. Así de sencillos nos explicamos lo que sucede en nuestro país donde existe una clase política gobernante corrupta y asesina. Esto lo he publicado muchas veces y ustedes pueden verificar en mi página, que es Profesor Octal, en Facebook, ahí van a encontrar este tipo de cuestionamientos que hago a esta clase política gobernante corrupta y asesina, que lo he escrito y lo he dicho públicamente y lo digo aquí. Hay que decir las cosas como son, donde están viviendo en escándalos, todos estos problemas son escándalos, por supuesto que se provocan. Bueno, los Juegos Olímpicos, la delegación mexicana, los Juegos Olímpicos, pues el nada más tener ahorita, ahorita tenemos una medalla de bronce, pues esto incluye de que estamos mal, muy mal en nuestro país. ¿Y quién eligió al presidente de la CONADE? El Poder Ejecutivo, el jefe del Poder Ejecutivo, él es el responsable, porque nosotros elegimos al jefe del Poder Ejecutivo, a sus empleados, a sus colaboradores, no los elegimos, los elige él, entonces él es el responsable directo. No está, a pesar de que lo que está sucediendo en nuestro país, de que se asesinan a grupos comunitarios, debemos de revisar nuestra Constitución y nuestra Constitución nos dice que no está permitida la pena de muerte en nuestro país, es decir, existen procedimientos extrajudiciales y a pesar de esos procedimientos extrajudiciales, existen asesinatos sin un proceso jurídico, sin un proceso legal. En un momento regresamos. Vamos a conocer unos comerciales. En un momento regresamos a Conciencia Universitaria. Conciencia Universitaria Del desierto fértil soy, hijo de madre morera, con el color de una hoguera, el paisaje floreció, canto de bronce en mi sangre, tonos de sol y la tierra, Dos de mestiza madera, mezclas el agua y el aire, madre baja calipolenea. Mira a tus hijos que intentan, con esfuerzo, con certeza, la realización plena del hombre. Con esfuerzo, con certeza, la realización plena del hombre. De toda la humanidad somos el símbolo vivo, ideal en sueños y pecos, somos universidad. Una única entidad, una universal conciencia, de valores a las ciencias, somos universidad. Madre baja calipolenea, mira a tus hijos que intentan, con esfuerzo, con certeza. Con esfuerzo, con certeza, la realización plena del hombre. Música Hagamos en esa existencia un homenaje a la vida, construyamos nuevas vidas, de calidad y excelencia. El mestizo es mi color, de mar y sol mis perfiles, verde yo que los matices, sin marrón mi corazón. Madre baja calipolenea, mira a tus hijos que intentan, con esfuerzo, con certeza, la realización plena del hombre. Con esfuerzo, con certeza, la realización plena del hombre. Universidad 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 Luestra universidad Por la realización plena del hombre. Vamos a seguir con la clase, conciencia universitaria. Continuamos. Estoy nuevamente con ustedes en vivo y en directo Gracias por su preferencia Yo soy Octavio Aristeo López Puedes enviar mensajes sobre el programa Conciencia Universitaria En el chat de la estación que se encuentra arriba de la página Y dar clic y te comunicas conmigo De inmediato te contesto en vivo y en directo ¿Qué tal? ¿Cómo me escuché? Bien, bueno, miren, la vez pasada me mandó un mensaje A las 15 horas, 4 minutos Yeya, MSR, me mandó saludos Pues te contesto ahorita La vez pasada, bueno, ya estaba fuera del aire Pero ahorita te contesto, muchas gracias Yeya, Yeya MSR Pues te agradezco que me sigas, que me escuches y me sigas Y te invito a que me sigas escuchando Por cierto, al final del programa va a haber Al final, sí, antes de que termine el programa Antes de que termine, va a haber otro poema Se llama El silencio habla Pamela, que es un poema también de mi inspiración Y en el cual aprovecho para saludar a todos los que nos escuchan En Conciencia Universitaria Lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 horas Además, tengo aquí también unos mensajes Me dice Pamela Hola profesor, lo escucho en Escucha Radio Muchas gracias Pamela Por tu gentileza, amabilidad de escucharme Igual Mar Dice, hola profesor, saludos Muchas gracias Rodrigo Campos Saludos profesor Listos para la clase de hoy Gracias Rodrigo Sí, se ve que te gustan estas clases No, las trato de ser muy amenas Las clases así deben de ser No así muy esquemáticas O muy aburridas O donde das una cátedra Y en lugar de que los que te están escuchando Estén reflexionando No, al contrario, se duermen Hasta roncan Entonces, gracias por saludarme Y que te interesen estos comentarios Además, los himnos Hemos hecho el esfuerzo De preparar estos himnos E incluso Ya poco a poquito Se está formando un equipito Para este programa Que nos apoya Porque yo solo no puedo Yo solo No puedo realizar todo No soy Superman No soy Batman Ellos sí pueden Bueno, ni Chispirito soy Entonces Se acuerdan de Chispirito ¿No? De este Y ahora ¿Quién vendrá a ayudarnos? Bueno Este También Les mando saludos A José Campos Profesor Dele a los comentarios Muchas gracias José Campos Por tus palabras Pues sí Este Como les he comentado Siempre preparo mis comentarios Para no venir aquí A decir Cosas Bueno Que Que No están bien Estructuradas Y Y trato Pues la idea Es que ustedes Aprendan y reflexionen De lo que aquí estamos hablando Octavio González Dice Saludos Profesor Excelente contenido Gracias 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 Octavio González Tocayo ¿No? Yo me llamo Octavio Aristeo López Tú eres Octavio González Tocayo También Mando muchos saludos A A Belina A Belina Ánimo Tú Saldrás adelante No desmayes Eres una mujer muy fuerte A Belina Es una estudiante Que está en postdoctorado Y Muy brillante Pero Ahorita Está un poquito Decaída Enfermita Hay que darle ánimos Este Pues que puedo Yo decir No soy médico Pero si Te puedo Mandar Saludos Y abrazos Solidarios Y Por supuesto Que Pues Espero Que estés recuperada Y nuevamente Te integres a la academia Te integres Al estudio Aunque bueno A pesar que estás enfermita Yo sé que tú estudias Estudias mucho Allí en Camita Tienes tus libros Ya te estoy viendo Sí A ti A Belina Sí Tú me estás escuchando Sí Sí Te estás riendo Yo lo sé Lo sé Pero bueno Ánimo Te mando Muchos Muchos Deseos Para que te Te alivies Y nuevamente Te ve allí Frecuentando La facultad Ahí por los pasillos Por los corredores Y bueno Y las charlas Que hemos tenido Que han sido Muy alentadores Y muy gratificantes Ánimo A Belina Bueno Pues seguimos Con nuestro Con nuestros Comentarios Pues sí Me quedé Sobre estos Estos problemas Que existen Donde El gobierno Este Ha perdido Su vocación ¿No? Que olvidaron Servir a la A la sociedad Y además Vivir en un estado De derecho ¿Por qué? Bueno Este Solo Ejecutar leyes Nada más Eso Puede Acuérdense Que una vez les comenté Que las leyes También son tiránicas Y si tienes Un tirano Pues pobre pueblo Donde espera Solución A los problemas Por medio De las armas O de la fuerza Pública En lugar De buscar La política El diálogo No Prefieren Asesinar Comunidades Bueno Esta 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 tragedia Que existe En nuestro país Pues nos lleva A dos lados A la presión O a la prisión O a la muerte Y donde existen Problemas Imagina usted Los problemas De las autoridades Locales Y las autoridades Federales Por supuesto Que están en conflicto Donde también Estos grupos Pues tratan De sacar El mejor provecho Posible Este Y esto Es una cuestión Constitucional Porque La constitución Nos habla De que existe El federalismo En nuestro En nuestro País Entonces el gobierno Debe tener Capacidad Habilidad Creatividad Para solucionar Estos problemas Yo les puedo Dar consejos Pero no No es mi función Ya que Ellos por Por trabajar Por ser demócratas Ganan más de Doscientos mil pesos Y aparte de lo que se roban Entonces Otro Otro Este Mensaje Que me envían Aquí en chat El piojito Ah mira El piojito Si Este Quien no recuerda El piojito Y la chinche Hola profesor Estoy lista Para un paseo Por la cultura Ah muchas gracias Piojito Bueno Pues este Esperemos Te interese Lo que estamos Aquí hablando Pues la vez pasada Se acuerdan Hablando de De esto De la cultura Se acuerdan Que les hablé De las moiras Donde les hablé De cloto De láquesis Y átropos Cuidado con ellas Son peligrosas Las moiras Y estas las van a encontrar Pues en En su vida diaria Este No solamente Lo rescataron Los clásicos griegos O los pensadores griegos O a través de sus mitos Hablando sobre ellas Sino también En nuestra realidad Existen moiras Terribles Son temidas Y Este Y esto No lo clarifica Muy bien La mitología griega El de Accinar el destino A los seres Que hacen Deparándoles Suertes Y desgracias Bueno Ya les comenté Que Shakespeare Se inspiró en ellas Cuando escribió Macbeth ¿No? Ese librito También hermoso Que los políticos Lo leen Y ustedes también Estimado Redescuchas Deben de leer A Macbeth De Shakespeare Donde Ustedes Pueden ver Los acontecimientos En ese En ese Librito Ven los acontecimientos Que actualmente Están sucediendo Entonces El teatro griego Si nos ayuda Para entender Lo que pasa En nuestro país Esta Mitología griega Donde las Las moiras Que significan Literalmente Parte O porción Y por extensión De porción De la existencia Cuidado Esas moiras Nada más Les van a quitar Su dinerito Para eso están No les resuelven No les resuelven Sus problemas Y también Les voy a aclarar Como la vez pasada Me gustó mucho Aclarar Lo que es ciencia Lo que es filosofía Metafísica Y teología Así Así Con una imagen Es como La filosofía Es como estar En un cuarto oscuro Buscando Un vestido negro Imagínense Un cuarto oscuro Y ustedes van a buscar Un vestido negro Esa es la filosofía La metafísica Es como estar En un cuarto oscuro Buscando Un vestido negro Que no está ahí Esa es la metafísica Es como estar En un cuarto oscuro Buscando un vestido Vestido negro Que no está ahí Y la teología Es como estar En un cuarto oscuro Buscando Un vestido negro Que no está ahí Y además El que lo busca Grita Lo encontré Para convencer Convencer A los demás Fíjense nada más Para la palabra Convencer Convencer Es vencer Es dominar Al inferior No es persuadir Es Va Vinculado Con la manipulación Entonces La teología Es como estar En un cuarto oscuro Buscando Un vestido negro Que no está ahí Y además El que entra En esos cuatro oscuros Dentro de la teología Dice Lo encontré Para convencerte De que si existe Un vestido negro Que no está en el cuarto Porque tú no puedes ver Es un cuarto oscuro Solamente él entró Y ve Y entonces te dice Si lo encontré Y la ciencia La ciencia Es encender la luz Para ver Que hay En el cuarto oscuro Esa es la ciencia Si En estas imágenes Ustedes Pueden Este Vislumbrar Lo que sucede En sus vidas Cotidianas Y para entender Lo que es La propia Política Que sucede En nuestro país Y sus problemas Vuelvo En un momento No se vayan Vamos A un corte Vamos a conocer Unos comerciales En un momento Regresamos A conciencia Universitaria Lo que hay Es que Estudios En un momento Ley NAT color En un momento Y su También En un momento ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a conocer unos comerciales. En un momento regresamos a Conciencia Universitaria. ¡Gracias! 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 Con la clase, con ciencia universitaria. Continuamos. Nuevamente estoy con ustedes. Gracias por su preferencia. Yo soy Octavio Aristeo López. Son las 14 horas con 49 minutos. Ya estamos por finalizar el programa. ¿Cómo se ve el tiempo? Pero aquí siguen llegando mensajes. Dice el Kitsune, dice, gracias por su programa tan educativos e innovador. Muchas gracias a ti por escucharme. Yo existo si tú existes. Y eso demuestra que somos parte de una universalidad. Somos parte de la universidad del conocimiento. Somos parte de una comunidad. La gatita dice, gracias por difundir su conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están participando. Avelina, ánimo Avelina. Entonces, pues, yo sé que Avelina está ahorita enfermita, pero va a salir adelante. Recuerden, estimados redescuchas, que todo el contenido de aquí, de este programa, lo pueden difundir y pueden decir que lo escucharon aquí en Conciencia Universitaria de 14 a 15 horas, lunes, miércoles y viernes. Ustedes no olviden mencionar que lo escuchaste aquí en el programa Conciencia Universitaria del profesor Octavio Aristeo López. Qué hermoso es lo que le estaba comentando, ¿verdad? Sobre la, donde comenté sobre el agua, de cómo la energía, de cómo el conocimiento, de cómo todo lo que nos sucede, pues, en cierta parte nos incumbe y nos lleva hacia ciertas conciencias. Y esa propia conciencia, pues, es para elevarla, donde ver que cómo esta, esta agua, esta conciencia, esta energía, se emplea, por supuesto, que también en tratamientos, incluso de acuerdo a tu conciencia, te puedes enfermar o puedes tener una mente sana, un cuerpo sano, donde tienes una vida placentera, una vida plena, tu cuerpo se siente mejor, pero cuando tu vida está llena de conflictos y tristeza, tu cuerpo lo sabe. Cuando las emociones fluyen por todo tu cuerpo, te da una sensación de alegría que se encamina hacia la salud física, de ahí que cuando tú trabajas mucho, estás muy estresado, deprimido, te enfermas. Por ello, hay que sentir la alegría de la vida, hay que sentir cuando te bañas, pues, el agua, cómo recorre tu cuerpo, cuando bebes algún líquido, también disfrútalo. No alcohol, no, 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 estoy hablando de agua. Dice la señora, hola profe, saludos, hola señora, cómo estás, yo aquí saludando a todos y muchas gracias por escucharme. Pues, miren, de todos estos comentarios, también existe alguien que participa y va a decir su opinión. ¿Qué opinas Nayeli? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y a toda la gente que nos sigue por medio de internet. Yo soy Nayeli Martínez y bueno, yo opino que debemos estar al tanto de todo lo que sucede en nuestro país y en el mundo, informarnos, no quedarnos con la primera impresión que tenemos de lo que pasa y lo que sucede, formar nuestro juicio propio y por ello los sigo invitando a que sigan al profesor Octavio Aristeo López en sus redes sociales y si gustan seguirme a mí también. El Twitter del profesor es arroba o aristeo y el mío es arroba y ley guión bajo vain con v. Y bueno, pues, cada lunes, miércoles y viernes podrán escuchar la sección de los himnos universitarios y las reflexiones que hago respecto a ellos. Y el día de hoy, pues ya escucharon los himnos de Colima y Baja California. Muy bien, muy bien Nayeli. Pues sí, Nayeli, pues está comprometiendo a que venga aquí unos minutos al programa los viernes y diga algunos comentarios. Entonces, ahorita, ahorita está iniciando. Dice Ariel. Hola, Nayeli. Ahí está, mira, dice Ariel. Hola, Ariel. Gracias por escucharnos y por seguirnos el día de hoy. Muy bien, Ariel. Bueno, mando saludos a todas y a todos los radioescuchas por su atención. No olviden, amigos, escucharme lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 horas. Trataremos temas novedosos de mucho interés para ustedes. Les recuerdo que las temáticas que desarrollamos son de la Academia Comunicación Política, Liderazgo, Ciencias Sociales. Los contenidos sociales y políticos deben poseer un alto grado académico para elevar la cultura cívica y la conciencia social. Nuestro objetivo es proporcionar información certera y verificable. Perdón, recuerden, lo escucharon aquí en Conciencia Universitaria y defundan el contenido. Escucharán un poema de Octavio Aristeo López y, otra vez, gracias, Rogelio, Guzmán Flores y Huicho, que están en los controles. Hasta pronto, amigas y amigos. Estamos creando conciencia universitaria. Agradezco el tiempo brindado. ¡Gracias! 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 El silencio habla. Osilo entre el deseo infinito de amarte y el miedo de perderte. Cada vez que pienso en tu amor, el viento deposita mi voz en tus labios. No pronuncias palabras, tus ojos hablan. A través de tu mirada reflejas mi rostro, flama que no deja de arder tu mirada. Al ver tu sonrisa reflejada en mis ojos, está la ilusión colgada de mi pupila. Al verme reflejado en tus claros ojos, sólo soy un hombre intenso que ama, hasta sentir morderme el alma. Entonces es el cielo que cae a pedazos sobre el mar, sobre tu mar, agua que lava dolores pasados, ahogas mis sombras y fantasmas. Cada beso que recibes comes poco a poco mi corazón, que llega hasta tu regazo, para no dejarme salir ni con un suspiro. Suspiros sin nido, que vuelan extraviados, exponiendo el alma sin miramientos. Sólo estoy aquí riéndome de mis penas, esperando el amanecer que no llega. Voy a hacer que mis ojos hablen, hagan eco en cada estrella, en cada hoja, en los arroyos. Para quedarme a descansar al fin entre mis pensamientos, sólo en mi soledad, eres un recuerdo, donde el silencio grita en silencio. Mis pensamientos vuelan inquietos como aves, buscan su nido en la tempestad, y convertirse palabra herida, pisoteada. Octavio Aristeo López ¿Fue resuelta la práctica de tu vida? Te esperamos en la siguiente clase de Conciencia Universitaria. No, 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 no. Me alegro.